Música Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. El mismo Señor Jesús está hablando con un joven rico. Este tenía muchas posesiones y había guardado la ley y los mandamientos desde su juventud. Por lo tanto era un hombre considerado un hombre bueno, una buena persona. El momento en que Jesús le dice ven y sígueme, lo tuvo que pensar dos veces porque él estaba dispuesto a entregarlo todo para Dios, pero no quería entregar sus posiciones, su riqueza. Eso no lo quiso entregar. Te entrego una parte, pero esto de acá no, esto no quiso entregarlo. Mi amada amiga, mi amada mujer de Dios, cuando yo miro este ejemplo de este joven rico que conocía la ley, que guardaba la ley, que guardaba los mandamientos, pero él no había entregado su corazón a Dios. Jesús lo que le pide es sígueme, déjalo todo y sígueme. Esto fue una prueba que el Señor le hizo a este joven rico. Jesús no le iba a decir que se quede en la miseria tampoco. Quiso probarlo para ver cuál era su reacción y él reaccionó con tristeza en su corazón. Sabes, no te puedo seguir porque yo soy muy rico. Lo que me pides es imposible. No hay manera de amar a Dios. Solamente hay una, amar a Dios desde el corazón. Mi amada mujer de Dios, aquí lo importante que el Señor busca de ti y de mí es nuestro corazón. Es el corazón nuestro, el lugar especial que Dios necesita para hacer un altar donde él habite a través del Espíritu Santo de Dios. A Dios no le interesa lo externo, dónde está tu hermosura, no es la gracia que tengas para caminar y lo bella que te veas, eso no le interesa a Dios. A Dios le interesa tu corazón. Dios no ve cómo estás vestida, si te vistes con ropa larga, si te vistes con ropa alta, con pantalón, eso externo a Dios no le interesa. A Dios le interesa un corazón dispuesto a honrar su nombre. Hacer en tu corazón un altar, es lo que Dios quiere. Mi amada mujer de Dios, tal vez tú, quizás tú me digas, pastora, es que yo estuve en la escuela dominical desde que era niña chiquita, mi abuela me llevaba a la escuela dominical, iba con una tía, iba a la iglesia. Yo conozco todo eso. Yo sé que hay Dios. Cuando he tenido urgencia, yo le pedí a Dios que me ayude y me ha ayudado. Tú me puedes decir eso, igual que el joven rico, que él guardaba los mandamientos, quizás tú también los guardaste. Pero sabes una cosa, mi amada amiga, el momento que tengamos que partir con el Señor, nos toca, así no quieras, dejarlo todo aquí. Si tú piensas, es que soy joven, tengo que disfrutar la vida, todavía no acepto a Cristo, un momento lo aceptaré, pero ahora no es el tiempo. Y estás esperando deleitarte en la carne, estás esperando hacer muchas cosas aquí antes de aceptar a Cristo, porque tú ya sabes de Dios, ¿verdad? Déjame decirte que llegado el momento que tengamos que partir con el Señor, todas las cosas materiales se quedan aquí. Si tienes propiedades, tienes vivienda, tienes carro, y te toca partir, tristemente te digo, no te llevas a la casa, no te llevas el carro, no te llevas nada, ni siquiera tu mascota se va contigo. Tú te vas sola, con Cristo Jesús. Por lo tanto, mi amada amiga, yo te invoco en esta hora, te insto en esta hora, que busques a Cristo ahora y hagas tesoros en el reino de los cielos. Lo que está aquí es temporal y pasajero, pero lo que tú atesoras en el reino de los cielos es para siempre y por los siglos de los siglos. Si tú buscas a Cristo ahora, dice Señor, te entrego mi corazón y mi vida, te aseguro que vas a ser feliz aquí, vas a disfrutar tus cosas y vas a llegar al reino de los cielos para morar con Cristo por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga y te conceda todas las peticiones de tu corazón. Amén. Gracias por ver el video.